dos semanas, habían pasado dos semanas desde que el trío conformado por dos rubios incestuosos y un sanín pervertido, perdón super pervertido habían salido de la aldea en busca de la sanín de las babosas, en esas semanas ocurrieron algunas cosas, la más destacable fue que Naruto recibió el contrato de los sapos y terminó por montar a Gamabunta lo cual terminó en un Naruto riendo a carcajadas y pidiendo otro paseo y un Gamabunta medio muerto por el cansancio. Durante ese tiempo también Shiro y Naruto profundizaron su relación y aunque no llegaron al punto de tener relaciones, las caricias y besos no faltaban en las noches antes de dormir, al igual que ciertos sanín pervertido que espiaba desde una ventana o un hoyo desde la habitación continua mientras escribía como loco diciendo cosas acerca de niños que son minas de oro, al igual que tampoco faltaba cierto rubio furioso que no dudaba en meter un Rasengan en el trasero del sanín regresando al tiempo presente Naruto se encontraba despertando al quinceavo día de la búsqueda del sanín, aún de viaje se levantaba a las cuatro an para sus ejercicios matutinos aunque últimamente era más difícil debido a los dolores que sentía que juraba que empeoraban cada día. Naruto estaba por levantarse cuando notó un peso sobre su pecho y al ver hacia abajo pudo ver a Shiro usando su pecho como almohada usando un camisón que le llegaba hasta cubrir su trasero y unas bragas blancas, una vista a la que se había acostumbrado las últimas semanas. Naruto dio una pequeña sonrisa y le dio un pico rápido a Shiro en los labios antes de levantarse lentamente y como si notara su ausencia Shiro empezó a buscar con su mano a lo que Naruto rió un poco antes de darle su almohada la cual abrazó con una sonrisa que casi hace gritar a Naruto Kawaii. Tres horas después y con algo de dificultad Naruto terminó sus ejercicios para entrar al cuarto y ver a Shiro despertar por el ruido. Mou, eres malo Onichan, te vas y me dejas sola, aparte de que llegas oliendo a sudor, aunque no negaré que ese olor masculino y la piel brillante por el sudor me atrae un poco, dijo barra pensó Shiro, perdón perdón, voy a tomar un baño y luego bajamos a desayunar, hablé con Erosenin hace unos minutos y me dijo que su red encontró a Tsunade en un pueblo cercano dijo Naruto entrando al baño, ¿qué tan cercano? Pregunto Shiro mientras veía por la puerta semiabierta como Naruto se quitaba los pantalones Naruto entrena sin camisa, como a tres horas si vamos corriendo contestó notando la puerta y cerrándola, aún no es hora de hacer estas cosas, pensó mientras el mismo casi cae en la tentación más de una vez hace seis días en Amegakure, eres muy valiente o muy estúpido para venir aquí, Orochimaru dijo una voz profunda, cucu cucu, vengo a hacer negocios, negocios que nos beneficiarían tanto a ti como a mi dijo Orochimaru a la figura, ¿qué tipo de negocios? Pregunto la figura con algo de intriga, se podría decir que es un enemigo en común, tú lo buscas por lo que tiene dentro y yo lo quiero muerto por hacerme esto dijo viendo sus brazos vendados, MMMPH, para que vengas aquí deje de ser muy fuerte reflexión o la figura, dudo que cualquier miembro de tu pequeña organización pueda con él, y si esperan tres años para empezar a moverse dudo que tú puedas con él explico Orochimaru con molestia, dices que debería cazarlo personalmente. Pregunto la figura el simple hecho de que yo haya venido hasta aquí personalmente no dice suficiente contesto Orochimaru con algo de rabia en su voz 8, MMM, supongo que tienes razón contesto la figura estoicamente en algún camino en la tierra del fuego en la actualidad, ya estamos cerca del pueblo dijo Hiraiya mientras caminaba junto a sus aijaros, por fin, ya llevamos 6 horas corriéndose que Hoshiro fulminado a Naruto con la mirada, ¡Ey! Fue Erosenin el que me dijo que estaba a 3 horas replicó Naruto, ¡Oh! Una pelea en la relación, esto se pondrá bueno dijo Hiraiya empezando a escribir en sus notas, ¿en serio planeas escribir uno de tus pervertidos libros basados en tus aijados los cuales ni siquiera son mayores de edad? Pregunto Naruto, fulminando a Hiraiya con la mirada cosa que Shiro imita ¿en serio planeas escribir uno de tus pervertidos libros basados en tus aijados los cuales ni siquiera son mayores de edad? Pregunto Naruto, fulminando a Hiraiya con la mirada cosa que Shiro imita uno, ¡No! Claro que no, obviamente mis personajes serán mayores de edad, quizás en sus vigésimo ese o algo así dijo Hiraiya aunque lo último casi lo susurró, ¡Pervertido! Gritaron los hermanos al mismo tiempo sin darse cuenta de que estaban ya en medio del pueblo llamando la atención de todos, especialmente de las mujeres, ¡Silencio! Gakis irrespetuosos contestó Hiraiya mientras agarraba a los rubios de la cabeza y salía corriendo o al menos ese era el plan ya que al intentar levantar a Naruto y salir corriendo este solo terminó tropezando y casi llevándose a Shiro consigo pero este fue agarrada del brazo por Naruto o al menos ese era el plan ya que al intentar levantar a Naruto y salir corriendo este solo terminó tropezando y casi llevándose a Shiro consigo pero este fue agarrada del brazo por Naruto, ¿Cuántas veces tengo que decirte sobre mis sellos de gravedad de Rosemin? Pregunto Naruto algo enojado por casi votar a Shiro, si si lo que sea, yo tengo algo que investigar en la ciudad, ustedes pueden ir a registrarnos en el hotel indicó el Sanin mientras se levantaba, si claro investigar, con eso no querrás decir ir a los baños termales a espiar a las chicas. Pregunto Naruto con una mirada acusatoria, eso es investigación para mi libro dijo con una sonrisa pervertida mientras corría hacia los baños termales, suspiro, vamos a registrarnos dijo Naruto cansadamente, bien, solo que nuestro cuarto no tenga ventanas y que Erosenin se quede al menos a dos cuartos de distancia contestó Shiro siguiendo a su hermano una vez registrados, los rubios se reunieron con Hiraiya el cual estaba espiando las aguas termales, pero nada que un grito de pervertido de parte de Shiro y una paliza de las mujeres que se bañaban no arreglara. Es ella dijo Hiraiya señalando a una rubia que parecía mal decir algo en un juego de cartas ahora recuerden no podemos simplemente acercarnos y el Sanin no pudo terminar ya que una mancha rubia, es usted Tsunade Senju la mejor shinobi médica del mundo dijo nuestro rubio protagonista con estrellitas en los ojos a la rubia con la capa verde la cual la volteó a ver confundida, si soy yo, ¿quién pregunta? Pregunto cautelosa la Sanin, soy Naruto Uzumaki y soy un admirador de su trabajo, me daría un autógrafo dijo Naruto con un cuaderno y un lápiz que ni Kami sabe de dónde sacó uno, claro. Dijo confundida la Sanin mientras firmaba el cuaderno y una peli negra con un cerdito en brazos se reía un poco, parece ser que tiene admiradores Tsunade Sama dijo la peli negra con una sonrisa, soy un gran admirador y en verdad me gustaría hacerle un montón de preguntas pero, Naruto hablaba animadamente aunque en el momento en que dijo ese pero el ambiente cambió de golpe cosa que puso algo tensa a la Sanin, pero. Pregunto preparándose para cualquier enfrentamiento, necesito que me acompañe a Konoha y salve la vida de mi padre, según me dijeron ustedes la única médico que podría ser lo dijo con total seriedad en ese momento algo hizo clic en la cabeza de Tsunade, cabello rubio, ojos azules, ¿quién más tiene esas características en las naciones elementales? Eres hijo de Minato dijo la rubia con los ojos abiertos ¿qué demonios le pasó? Pregunto con algo de preocupación, el resumen, tu compañero le puso un sello en el cerebro el cual se lo frío y sus órganos siguen contestó Naruto cosa que hizo que la Sanin abriera aún más los ojos el único compañero que veo capaz de hacer eso es. Orochimaru interrumpió la voz de Hiraiya mientras se sentaba junto a Tsunade que hizo ese desgraciado esta vez. ¿Tendrá algo que ver con sus brazos? Pregunto barra pensó Tsunade, atacó Konoha, revivió a los tres okajes anteriores y controló a Minato con ese dichoso sello dijo Hiraiya a su compañera, cuatro kajes y un sanin. ¿Quién demonios les hizo frente? No me digas que tú, dejó las palabras en el aire, no, yo hubiera muerto en minutos, el Gaki de aquí lo hizo, incluso le arruinó los brazos a Orochimaru contestó Hiraiya señalando a Naruto, ¿bromeas verdad? Preguntó Tsunade con su cara totalmente incrédula le falta un brazo y parece solo un tonto coqueteando con su novia dijo aún más incrédula, si bueno, créelo o no pero le hizo frente a cinco individuos nivel kage, y ganó, hay con la que coquetea Shiro Uzumaki na Mikase, su hermana contestó Hiraiya dejando a Tsunade aún más incrédula cuando volteó y vio a los rubios incestuosos besándose necesito más a que unas horas después mucho saque algunas explicaciones y mucho más a que después Tsunade, Shizune, Hiraiya, Shiro y Naruto estaban sentados en la mesa de un restaurante, miren, entiendo la situación y todo, pero no puedo ayudarlos, simplemente, no puedo dijo Tsunade con algo de miedo, ¿por qué demonios no? Es mi padre del que hablamos, el Yondaime o Kage casi gritó Shiro con enojo, simplemente ya no sirvo para esto, es ver sangre y griega y dijo Tsunade temblando un poco, Tsunade-sama tuvo un accidente que le dio hemofobia, ella ya no puede operar explicó Shizune, supongo, que entiendo dijo Naruto sorprendiendo a todos entiendo que uno de mis héroes es una cobarde terminó dejando en shock a todos cobarde, yo cobarde. Gritó Tsunade golpeando la mesa y rompiéndola tú y yo afuera ahora. Exigió Tsunade una mesa rota apagada después, te daré una ventaja, y solo usaré un dedo dijo Tsunade con algo de arrogancia, ¿tú usarás un dedo? De acuerdo, entonces yo lo haré con los ojos cerrados dijo Naruto cerrando los ojos, ¿en serio? ¿Qué tal una pequeña apuesta, si yo gano, tú no volverás a buscarme, y dejarás de ser Shinobi dijo Tsunade dejando con la boca abierta Shizune pero si tú logras darme un pequeño golpe, yo te daré. Esto dijo levantando un collar de su cuello, este collar, dijo Naruto en shock, así que lo reconoces. Si este collar pertenecía al primero Kage, mi abuelo Asirama Senju expuso Tsunade con una pequeña sonrisa. Tsunade Sama, no puede apostar algo tan importante como ese. Cállate Shizune, yo sé lo que hago. Interrumpió Tsunade a su aprendiz. Bien, ¿aceptas? Pregunto la rubia confiada, acepto contestó Naruto cerrando los ojos un Naruto sin perder tiempo corrió hacia Tsunade pero algo estaba mal, ¿qué pasa? Incluso si tengo mis pesas no debería ser tan lento, pensó Naruto al ver su poca velocidad aunque era comparable a Lee en su pelea contra Sasuke Tsunade. Al ver a Naruto intentar golpearla lo detiene con el dedo pero, ¿qué demonios? Pensó alarmada Tsunade al verse obligada a retroceder por el impacto del golpe que si no hubiera retrocedido le hubiera quebrado el dedo, ese niño es fuerte, ¿por qué demonios fui tan débil? Se preguntaba Naruto al ver, oír, que su golpe no tuvo el efecto deseado Naruto sin perder más tiempo vuelve a correr hacia Tsunade la cual lo evita lo más posible por la velocidad y fuerza de los golpes y patas del rubio, ¿qué demonios este niño está al menos en nivel Hounin, es demasiado fuerte, soy demasiado débil, ¿qué diablos ocurre? Pensó Naruto ya cansado que ni él sabía porque ya que ha tenido batallas que duraban días y apenas cansarse, acabaré con esto de una vez dijo Tsunade corriendo hacia Naruto el cual no se movía Tsunade dio un poderoso golpe cargado de chakra que generó una enorme cortina de humo que al espejarse todos estaban en estado de shock tienes razón, hay que acabar con esto dijo Naruto sosteniendo la mano de Tsunade para luego atraerla hacia el toma tu pequeño golpe. Gritó Naruto al momento de darle un cabezazo a la rubia la cual puso los ojos en blanco y estaba a punto de caer para atrás esto es mío dijo Naruto agarrando a Tsunade del collar impidiendo que caiga, gemido mi cabeza dijo Tsunade levantándose en lo que parecía una cama de hotel que pasó. Pregunto sobando su cabeza desde ahora pondré para gemidos, bostezos, etcétera, etcétera y etcétera, el Gaki te peteo el trasero, o más bien te cabeceo la cabeza respondió Hiraiya sentado en una silla al lado de la cama riendo un poco por lo último que dijo uno, que. Pregunto Tsunade hasta que recordó lo que pasó mierda, en serio no puedo ganar ni una apuesta contra un niño, ¿y dónde están? Pregunto Tsunade al no ver a nadie más, tu aprendiz se los llevó a recorrer la ciudad dijo con seriedad cosa que Tsunade notó, ¿qué pasa? No sueles pasar ni cinco minutos sin hacer algo que haga que quiera golpearte al menos que sea serio hablo Tsunade sentándose al borde de la cama, te contacto Orochimaru pregunto más bien afirmó Hiraiya sin rodeos, si respondió con simplicidad, supongo que te ofreció algo, me ofreció devolverme a Dan y a Nahuaki contestó con algo de esperanza, si planea hacerlo de la misma forma que trajo a Sensei, lo mejor será que lo rechaces contestó viendo la intención de su compañera, bien, mejor olvidemos eso y bebamos algo dijo Tsunade saliendo de la habitación y regresando a los diez minutos con dos vasos llenos en las manos y una botella de saque en su antebrazo, sabes que siempre estaré encantado de beber contigo Tsunade y me dijo Hiraiya con una sonrisa pervertida en las calles del pueblo se puede ver tres personas caminado, un par de cabezas rubias y una pelinegra iban hablando animadamente cuando la pelinegra decidió hablar de un tema algo delicado, Naruto llamó Shizune al rubio deteniéndose que pasa Shizune, pregunto Naruto deteniéndose unos pasos más adelante y volteando a ver a la pelinegra, quería saber si podías regresarle el collar a Tsunade Sama hablo Shizune con algo de pena, tan importante es, pregunto Naruto levantado el collar de su cuello, si, es lo último que tiene de su hermano y su novio contesto con algo de tristeza, si hermano y su novio. ¿Qué pasó? Pregunto Shiro interesada en el tema, no creo serle indicada para dar detalles, pero todo lo que diré es que los dos murieron, desde entonces Tsunade Sama tiene hemofobia explicó Shizune con pesar, ya veo dijo Naruto en voz baja empezando a caminar, ¿a dónde vamos ahora Oni-chan? Pregunto Shiro con una pequeña sonrisa vamos al hotel respondió aún que ya sabía que su hermana solo buscaba que él lo dijera una vez que llegaron al hotel más específicamente la habitación de Tsunade tocaron la puerta pero no recibieron respuesta, pensaron que la Sanin seguía dormida hasta que, esperen dijo Naruto empezando a concentrar chakra en los oídos ya que escuchó algo raro, ¿qué pasa? ¿Qué escuchas? Pregunto Shizune, escuchó, gemidos contestó Naruto, jeje gemidos. Entonces Tsunade Sama y Hiraiya Sama están, dijo la peli negra totalmente roja, no ese tipo de gemidos, son gemidos, dolorosos corrigió Naruto tratando de quitar las imágenes de Erosenin desnudo con una mujer siete sin perder más tiempo Naruto destrozó la puerta de una patada, ¿sabes que tengo la llave no? Pregunto Shizune con una gota de sudor en la nuca. Una vez adentro lo que vieron fue una botella de alcohol tirada, ahí a la par estaba Hiraiya por lo que parecía paralizado por si les importa, Hiraiya Sama. Exclamó la peli negra corriendo hacia el Sanin pero no sin antes dejar a su serudito en manos de Shiro. Unos minutos después con un par de medicinas de Shizune Hiraiya estaba sentado en la cama pero aún algo paralizado, ¿qué pasó Erosenin? Pregunto Shiro preocupada, Tsunade, eso fue lo que pasó contestó Hiraiya flexionando los brazos, ¿te envenenó cierto? Pregunto Naruto, Tsunade Sama jamás haría algo como eso. Replicó la peli negra, si, lo hizo, le echo algo a mi bebida contestó el Sanin pero ¿por qué? Pregunto Shizune incrédula, se reunirá con Orochimaru contestó Naruto, Kokomo. Pregunto Shizune aún incrédula, ¿cómo lo sé? Desde el momento en que la vi sentí el olor a serpiente en ella contestó Naruto seriamente tiene sentido, si hay alguien que puede arreglar sus brazos sería la mejor médico del mundo, si, al parecer le ofreció revivir a su hermano y a su novio afirmó Hiraiya, ¿revivir? ¿Hablas de usar el Edo Tensei como hizo con los Kages? Pregunto Shiro con algo de nerviosismo, posiblemente, y siendo sincero no la culparía si aceptara respondió el Sanin, yo tampoco lo haría, como sea tenemos que encontrarla y evitar que se reúna con Orochimaru, ¿alguna idea de dónde esté? Pregunto el rubio mirando a Shizune la cual estaba nerviosa por una parte sentía que decirle sería como traicionar a su maestra, por otro lado sabía que no podía darse el lujo de confiar en que esa serpiente cumpliera su parte del trato, suspiró Orochimaru había dicho que si aceptaba su oferta que se reunió eran hoy en media hora en un bosque al norte a unos 5 kilómetros de aquí contestó Shizune, bien, movámonos dijo Hiraiya pero antes de poder levantarse volvió a caer noqueado esta vez por un golpe en su cuello de parte de Naruto, ¿qué haces? Pregunto Shizune alterada, no nos podemos dar el lujo de retrasarnos, con él así tardaríamos el doble en llegar respondió Naruto con calma parte, si llegamos a pelear contra Orochimaru es mejor no tener que lidiar con que ataque a alguien paralizado respondió Naruto algo cansado, ¿y crees que tú podrás contra un Sanin? Pregunto Shizune con algo de sarcasmos Shizune cree que Naruto ganó a Tsunade porque ella se confió demasiado, claro que puede, Oni-chan ya lo hizo una vez respondió Shiro con una sonrisa, ¿qué quieres decir con eso? Pregunto Shizune confundida, ¿quién crees que le dejo los brazos así a la serpiente pedófila? Pregunto retóricamente Shiro a lo que Shizune solo pudo quedarse callada en algún bosque en el país del fuego, ¿cu-cu-cu-cu, así que por fin te decidiste? Pregunto Orochimaru junto a su más fiel subordinado Kabuto, me dijeron lo que hiciste con el cadáver del sensei respondió la rubia a unos 20 metros frente al Sanin si bueno, al menos ese viejo tuvo una utilidad no. Pregunto Orochimaru con su asquerosa sonrisa, yo he decidido, sin previo aviso Tsunade se lanzó hacia Orochimaru e intentó darle un puñetazo pero todo lo que logró fue darle a Kabuto mandándolo contra una roca muriendo en el acto porque lo mató así. Pues porque no tengo planes para él en el futuro así que mejor lo eliminó de una vez, cu-cu-cu-cu, supuse que algo así podría pasar, así que prepare esto dijo Orochimaru ataquen. Gritó el Sanin al momento en que un borrón saltó hacia Tsunade. Tsunade bloqueó una patada con su antebrazo, una vez que el atacante saltó hacia atrás Tsunade lo vio en shock, Dan murmuró la Sanin viendo a su amante revivido Orochimaru sabía que era imposible que alguien como el ex novio de Tsunade no le ganaría ni en un millón de años a la Sanin, pero esto era lo maravillosos de los sentimientos, vuelven a la persona más fuerte en un simple bebé asustado con los estímulos indicados. Solo hacía falta ver la pelea para tener un ejemplo, mientras Dan atacaban con todo lo que tenía Tsunade ni siquiera lanzaba un golpe e incluso su guardia estaba muy descuidada permitiéndole al peliceleste propinar varios golpes, usualmente esos golpes no afectarían a alguien como Tsunade, pero eso era una de las mejores cosas de Ledo Tensei, su cuerpo no se limitaba a sí mismo como lo hace un ser humano normal y por eso daba golpes lo suficientemente fuertes como para dejar a Tsunade bastante herida tras tan solo 5 minutos de combate 3 Tsunade estaba jadeando paralizada en el suelo, en primer lugar el hombre que amo estaba atacándola y ella no podía hacer nada y luego estaba el hecho de que estaba sangrando, estaba sangrando y ella podía ver su sangre manchando el piso cosa que la aterrorizaba y no le permitía moverse Tsunade vio como en cámara lenta un cuna y en la mano de Dan se dirigía a su cabeza, voy a morir aquí, a manos de Dan, era todo lo que pudo pensar la rubia, el gaki tenía razón, soy una cobarde, pensó abatida la sanin ya viendo el cuna ya un centímetro de su ojo hasta que pan, uno se pudo oír el impacto de un golpe, como si todo estuviera en cámara lenta Tsunade vio la cara de Dan de formarse por una patada, luego de eso volvió su vista al dueño del pie y vio a Naruto con una cara de determinación pura lo que la hizo abrir los ojos en sorpresa al recordar la misma cara que puso su hermano cuando le dijo su sueño de cero Kage volviendo el tiempo a la normalidad Dan fue lanzado por el poder de la patada contra un árbol el cual rompió con su cuerpo y siguió seis más antes de detenerse Kukukuku, esperaba que vinieras Naruto-kun, supuse que mi sello hizo suficiente daño a Minato como para obligarte a buscar a Tsunade, pero dime no es mejor que muera. ¿No era tu sueño ser o Kage? Así sería más rápido ¿no? Pregunto la serpiente con malicia, escúchame bien Orochimaru, yo soy Naruto Uzumaki y algún día seré o Kage. Dijo Naruto con convicción que hizo que la rubia detrás de él abriera los ojos al ver la figura de su hermano y su novio detrás de él, pero ese día no será hoy, principalmente porque Oto-san ya tomó el puesto así que tendré que superarlo. Primero dijo eso algo emocionado, Kukukuku, como esperaba de Naruto-kun contestó con su asquerosa sonrisa, y dime Pedochimaru, ¿qué planeas ahora? Ya te pateé el trasero una vez y estabas respaldado por cuatro Kages, ¿ahora qué? Pregunto Naruto con algo de burla fue instinto puro lo que obligó a Naruto el tomar a Tsunade y salir en una explosión de velocidad para luego ver como el área donde estaba y doscientos metros a la redonda solo era un cráter, vaya, detectaste un ataque de mi camino de Asura, bastante impresionante dijo una voz sin emociones en el cielo cosa que obligó a Naruto a ver hacia arriba, ¿quién eres tú? Pregunto Naruto al ver a seis personas flotando que parecían tener el mismo chakra, soy Pain, líder de Akatsuki y por sugerencia de un ex miembro he venido a eliminarte antes de que seas una amenaza para mis planes dijo la voz carente de emociones, mierda fue lo último que pudo pensar Naruto antes de su batalla.